La Feligresía Leonesa celebró este 14 de agosto el 64 aniversario de haber dado inicio a la tradicional gritería chiquita en honor a la Virgen María. Luis Padilla Mejía con los detalles. Los leoneses celebraron su 64 aniversario de la tradicional gritería chiquita o de penitencia, inaugurada a las 6 de la tarde como cada 14 de agosto por el Obispo de la Diócesis de León y Chinandega, que en esta ocasión es Monseñor César Bosco Vivas Robelo. Rogamos a María Santísima que su mando se extienda a todas aquellas personas que especialmente están más necesitados del amor y de la protección divinas. A la tradición de esta magna fecha para los leoneses se unieron las delegaciones ministeriales del Estado que participaron con la presentación de altares en honor a la Asunción de María. Es por la fe cristiana que el pueblo de Leonesa puso en la Virgen en pedir con mucha devoción, con mucho amor, que el Cerro Negro calmara la furia porque iba a destruir la ciudad. Y es por eso que hoy nos encontramos celebrando esta fecha tan importante. Con el estricto control y vigilancia que ejerció la policía, la actividad gozó de tranquilidad y alegría. En la ciudad de León, Luis Padilla Mejía.